Este tremendo éxito, le tomo un poco la bienvenida a Pomo directamente a los Estados Unidos de traballarse ¡Vamos dice! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos señores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, soy de Pomo! ¡Ay! Dios mío, es que me enamore No quiero un diablo, saben, tú no No quiero más de sus amores No me inspira tan dura Dios mío, es que me enamore No quiero ya más a tiempo No quiero seguro sentir miedo No voy a sentir con los amores Dios mío, es que me enamore Dios mío, es que me enamore Una vez más Y otra vez Si un amor se va Otro vendrá Que la vida no se enamora Se desenamora Se desencaya Sufre y llora Y los amores siguen llegando Sigue llegando Sigue llegando Dios mío, es que me enamor Y hace tanto mal Yo quiero a quien me enamore Así 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 Bienvenido 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 Pomo Bienvenido 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 Y la vez Unir Que buttons Uno ¿ Sí Tiene No se baila. O sea Tiene Tiene No se billa Tiene Saluditos a nuestros amigos chicas y a las pequeñas tierras allá en los Estados Unidos, claro que sí, les vayas, nuestros amigos Popo, bienvenido a Perú, tu tierra te recibe, tu tierra te quiere, tu tierra te ama, vamos señores, tu familia también, tu familia también te quiere Popo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la gente cómo baila, cómo toma, cómo toma, vamos chicas, vamos chicas, parece que hay más chicas, claro, y así, ahí va mujeres, claro, vamos, vamos chicas, vamos, vamos chicas. Y ahora un termino musical, un éxito, Popo Sirena. Y dónde está la chica chica en el Popo Sirena. O sea de Nubias! Así, así, así! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tener, te bebo corazón y no te cuento Cuerpo de sirena, que yo cuerpo de sirena Quiero tenerte, te bebo corazón y no te cuento Cuerpo de sirena, mujer de arena Cuerpo de sirena, mujer de arena Nuestra gárgara de clavos Así, 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 así señora, vamos, vamos Vamos bailando con goza, hoy es poco Eso Así, así, así Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te bebo corazón y no te cuento Cuerpo de sirena, me yo cuerpo de sirena Quiero tenerte, te bebo corazón y no te cuento ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ratún y mojé! ¡Vamos, Chacapol! ¡Arriba, Justino! ¡Oye, popo, bienvenido a Perú! ¡Bienvenido a Perú, popo! ¡Raballarse! ¡Allá vamos, chicas! ¡Allá vamos, chicas! Salud, salud, salud Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te cuento Cuerpo de sirena Medio cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te cuento Así, así, así ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica chabona! ¡Una canción que te invita a bailar! ¡Una canción que te invita a gozar! ¡Bienvenido a Perú, popo!